Demasiado dones. Las declaraciones del exjefe de informática del DAS, Rafael García, podrían complicar gravemente los procesos que adelanta la Cámara de Representantes contra el exfiscal Luis Camilo Osorio. Arnulfo Méndez. María Cristina, esta semana el exfiscal Osorio y actual embajador en México irá a la Comisión de Acusaciones a dar sus explicaciones. Lo cierto es que casos como el de la exdirectora de Fiscalía de Cúcuta, el de Pitirre y el del general Rito Alejo del Río han dejado grandes interrogantes sobre la labor del fiscal Osorio. Rafael García, el exjefe de informática del DAS, reveló que su jefe de entonces, Jorge Noguera, mantenía estrecha comunicación con el fiscal de esa época, Luis Camilo Osorio, para intercambiar información sobre procesos e interceptaciones telefónicas a los paramilitares de Jorge 40 y Hernán Giraldo y a narcotraficantes del cartel del Norte del Valle. Creo recordar que a esta reunión asistí con Giancarlo Auque de Silvestre y efectivamente me dieron los números. Toda esa información fue enviada por Jorge Noguera a miembros de las autodefensas y a la vez Giancarlo Auque le entregó a personas relacionadas con el cartel del Norte del Valle. Igualmente reveló que obtuvo información que implicaba a 22 miembros del Bloque Norte de Jorge 40 y del Resistencia Tairona de Hernán Giraldo implicados en narcotráfico, así como personajes aún no vinculados a ninguna investigación. Recuerdo investigaciones contra Augusto Castro Pacheco, alias Tuto Castro, Hube Rodríguez Fuentes, Rodrigo Tobar Pupo y Sergio Araujo Castro. Las cosas, según García, se complicaron al punto de que un día Jorge Noguera le dijo que por información de Osorio sabía que las autoridades de Estados Unidos estaban tras ellos y que por eso fue que a la postre dieron la orden de capturarlo dentro de un proceso por borrar antecedentes de narcotraficantes.